...enlazada con nosotros, vía microondas, la estás viendo en la pantalla, más Soraya Montenegro que nunca. Hola Andrea. Hola Rodrigo, Gigi, ¿cómo están? Andrea, este sábado te vimos desamorada. ¿Me vieron qué? Un poco así, zafada. ¿Y cuándo no está así? No, pero recordando, volviendo a vivir episodios que de repente los tenías aparcados en tu mente. Sí, bueno, antes de empezar tengo que hacer la mención, así que Rodrigo, quiero decirles que el cano de Estremera este martes 28 de junio en Barranco Arena, ex embarcadero. Y el día sábado 2 de julio en la discoteca Cali de Breña, el cano de Estremera. Más conocido como el embriagadero. Bueno, Andrea destruyó al padre de su hija en el sillón rojo. Pensábamos que te, no pongas esa cara de que no sabemos de qué te hagas. Tanto, tampoco. Ah, no. No, estas son cosas que ya había dicho, pero el polígrafo no reafirla. Cariños le mandaste. Vamos a verlo, señor director. Las imágenes hablan solas. Prácticamente Soraya San Martín hizo añicos, pulverizó y humilló en el sillón rojo a su ex Sebastián Lizarzaburu. Te dejó Sebastián por otra mujer cuando estabas embarazada. ¿Crees que Sebastián es un mitómano? ¿Te arrepientes de haber tenido una hija con Sebastián? De arranque y sin anestesia, la ex bomboncita volvió a acusar al padre de su roquita de haberla exputado. Estas revelaciones de Andrea son figura repetida. Sin embargo, esta vez el polígrafo respaldaría su versión. Y es que, según la modelo, Sebastián la maltrató físicamente. Pero el hombre roca no solo habría sido violento con Laza Martín, pues Soraya aseguró que el chico reality le puso los cuernos con Soa González y la Plutau. ¿Te fue infiel Sebastián con Bania Plutau? Sí. Sale él a decirme que tiene una reunión con un oficiador y con su manager, que a la vez era manager de Bania. Pero la ni la noche, Andrea, ¿vos también? Espérate pues, obvia, espérate. Pero si no te creía cualquier cosa. Espera, yo le dije, ¿te acompaño? Porque no le creía, efectivamente. O sea, una cosa es que apañe y otra cosa es que me da la idiota. O sea, yo sabía muy bien que era mentira. Todo lo que hiciste con Bania estando en Estos Guerras, cuando te pregunté a la cara si habías ido a su casa el día de su cumpleaños, estando los dos en el programa y estaba en el otro lado, te lo pregunté y dijiste que no. ¿Alguien te lo puede decirte? Te lo juro. Por Dios, que con Bania es la única. ¿Sabes que no vamos a... Te puedes decirte que sí, con tanta larga de dar por bien, pero te lo juro, por Dios, que fue la única. Es que todo el mundo habla lo mismo. ¿No te dijo por qué de la nada, de la noche a la mañana dejamos de conversar? ¿Te muestras la conversación? No, no le voy a pedir la conversación. Ella me dijo, tienes que elegir entre yo o Andrea. Le escribí, le dije, no voy a terminar con Andrea. Sorry. Y dejamos hablar mejor, no me respondió de menos. ¿Y ahí cortó? Porque si me puso a elegir entre comillas, le dije no, no. Bueno, de todo tenés ni que elegir, simplemente nunca lo he visto así. Fue infiel Sebastián con Joana González. Mira, yo ya asumí que Sebastián no me sacó la vuelta solo con Joana, con Bania, si no fueron más. Y quien te puede contar y es testigo es Natalia Otero. ¿Natalia? Pero por supuesto, Natalia era la íntima de Sebastián, que Sebastián le contaba las infidelidades y ella que no me decía nada. O sea, la San Martín la adornaron con el arbolito de Navidad y continuó con su tormentosa relación con el padre de su hija. No hace falta ser un especialista en la materia para darse cuenta que Andrea también tendría problemas en la azotea, ya que también confesó que estando en la dulce espera, Liz Arzaburu la habría engañado. ¿Te dejó Sebastián por otra mujer cuando estabas embarazada? Sí, es con una chica con la que ya le había encontrado mensajes anteriormente, Bruna Grimaldi. Y yo dije, bueno, esta es la misma flaca con la que ya hemos tenido problemas. Y yo le dije, Sebastián, no me mientas, has estado hablando con Bruna, dime la verdad. Me dijo, ¿sabes qué? Acá se terminó todo. Nos vamos a la casa y se terminó. Yo no quiero saber nada más de ti, yo no puedo más contigo. ¿Siempre me dijiste? ¿Siempre me dijiste, hola? Sí, pero qué lástima que de ti se puede hablar tantas cosas, Sebastián. ¿Qué nombre te han soltado? Melisa, Suana, Bruna. ¿No saliste con Bruna hace poco a comer? ¿No? No. No. Fuimos al cine. Otra vez Bruna Grimaldi en el ojo de la tormenta. El orgullo de Sebastián también sería mellado. Y es que como si no fuera suficiente, la ex del bomboncito confesó que al modelo le faltaban vitaminas en el amor por culpa de la testosterona y anabólicos. Andrea, ¿le inyectaste anabólicos a Sebastián? No es que muchos de los chicos hayan reconocido este tema, pero digamos que todo el mundo sabe que para tener el cuerpo que tienen todos estos chicos necesitas anabólicos. ¿O era algo rutinario? ¿Era lo que siempre hacías? Lo que pasa es que esto se hace mediante ciclos. O sea, son como... ¿Cuántas veces le inyectaste? Ah, infinidad. Infinitas. Sí, un montón, obvio. No solo quiso ridiculizarlo. Andrea estaba dispuesta a pulverizarlo públicamente. ¿Crees que Sebastián es un mitómano? Sí. Una persona cuando no miente te puede contar la misma historia. Este año, en tres años y en cinco años iba a ser la misma. Pero cuando tú mientes, te enredas o la historia es muy... No tiene muchos detalles, ¿no? Es muy armadita, muy así, muy superficial. Andrea, ¿le dijiste a Sebastián que si él moría, tenías la vida solucionada? Sí. Al punto de clavarle una estocada directa al corazón. ¿Te arrepientes de haber tenido una hija con Sebastián? Sí. No me puedo arrepentir jamás de haber sido madre. Amo a mi hija con desesperación. Todo el mundo lo sabe. Yo lo sé, que es lo que más me importa. Y siento que mi hija también lo va a saber siempre. Pero no te puedo negar que muchas veces me sentí culpable y lloré mucho. Porque la veía. Y me sentí irresponsable. ¿Te hubiera gustado que Davis Orozco fuera el padre de tu hija? Nos llevamos las cincuenta ya. Sí. ¿Con una ex así? ¿Para qué? Tener enemigos. La respuesta es... ¿Aquel arbolito? ¿Dónde está el grito? ¿Su nombre hay al mío? ¿Su nombre hay al mío? A ver, ¿qué dices? ¡No! ¡Verdad! Andrea, tú dices que sí te hubiera gustado que Davis Orozco sea el padre de tu hijo, ¿no? Eh, sí, Rodrigo. A ver. Pero me parece, o las conclusiones que yo estoy sacando por las cosas que han pasado. ¿Tú le sacaste la vuelta a Davis? No. Yo nunca tuve problemas con Davis de infidelidad. ¿Porque nunca se enteró? ¿Porque nunca se la sacaste? No, porque nunca hemos tenido. Nunca se la saqué. Nunca él me sacó la vuelta. No. Al menos yo tampoco le encontré nada, ¿no? Sí, Andrea, pero ¿qué tal currículum el tuyo, ah? Con este, con el otro, con... Pero, oye... ¿No te da roche contarme en televisión? No, ¿sabes por qué? Te voy a... Un poquito de roche. A mí me viene un poquito de roche. Un poquito. De repente a ti no, no tiene de malo. Cada uno cuenta lo que le da la gana. Te voy a contar por qué no. Porque si te das cuenta, mi error fue siempre tener enamorados. Ya. Pero no es que yo haya andado con 50 hombres y que no hayan sido nada oficial, ni nada por el estilo. Nunca me di el tiempo de estar sola y eso sí considero que fue un error en mi vida. Pero, digamos... Pero Jota, Mario Jard, el parodi. No, pero espérate. Paolo Guerrero. Réstame tu miedo. Está bien, pero lo de Paolo fue antes de ser conocida, es decir, cuando era hace mucho tiempo, hace muchos años. Después viene la relación con Davis, que fueron cuatro años, tres meses, aproximadamente. Y de ahí te despataste. Y de ahí vino la relación con Sebastián. Pero en el momento en el que Sebastián y yo terminamos, es ahí donde entra la relación con Patricio. Y este encuentro, porque ahí sí tengo que admitir que no fue la relación con Mario. Jota, Mario Jard fue así de... No, no, no. Lo de Mario sí fue una sola que te estoy diciendo, que fue en uno de los ternos. Y Mario Jard no estaba con nadie en ese momento. No, no estaba con nadie. ¿Por qué le va a dar una cosa así y no se ha metido en ninguna relación? Exacto. Exacto. Entonces, bueno, quiero aclarar el tema de las dos últimas preguntas, porque creo que fueron las que más me han estado preguntando. ¿Cuáles? De si me arrepentí de haber tenido una hija con Sebastián. Cuando yo explico, les digo, no es que me arrepienta de tener una hija, porque eso sería imposible. Y tampoco va por el tema de que seas Sebastián. No, 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 que nadie dice que te habías arrepentido de tener una hija. O la tengo una bocada. Porque no de que hubieras preferido que el papá sea otra persona. Exactamente. Pero ¿por qué? Davis y Sebastián fueron mis dos parejas más estables. Entre ellos dos, si bien tengo que reconocer que por el que de alguna forma tuve un amor bastante loco, fue por Sebastián. Sí. La relación con Davis creo que era más de adultos. Es decir, él hubiera sido un prototipo de padre bueno. Hola, Andrea. Sebastián le falta todavía, no digo que sea malo. Andrea. Supongo yo que con el tiempo, él madurará, crecerá y todo será mejor, pues. Pero Andrea, no te da no sé qué, un cierto, no sé, reparo en que en algún momento tu niña, vas a ver que su mamá dijo que no quisiera ese papá para ella. ¡No! Lo que pasa es que con... ¿Cuál es la necesidad de dar esa información? Ah, no. Porque las preguntas son en base a lo que ustedes les cuentan detrás de cámaras. Exactamente. O sea, ves que de la nada, ves a ti, se amanece y dice, le voy a preguntar si le gusta el papá. Y no creo que sea muy difícil de crear una pregunta como la que me hicieron sabiendo todo lo que viví con Sebastián. Es decir, si yo te cuento porquería y media de mi relación, no creo que tú me vayas a preguntar, ¿fuiste realmente feliz con él? Si no, seguramente me vas a preguntar la pregunta que me hicieron ahí. ¿Estabas bien, por decirlo así, con Sebastián? ¿Qué bien? O sea, como que se está portando mejor y tal. Que la relación había mejorado como padres y que él había mostrado ya otro perfil con respecto... Sí, tengo que contarte algo. ...a lo que tú en algún momento declaraste. Efectivamente. Nosotros hemos tratado de mejorar la relación muchísimas veces. Dentro de ellas, alguna vez se lo comenté a ustedes. Sí. ¿Por qué? Hubieron veces que nos volvimos a pelear porque definitivamente hablar con Sebastián es bastante difícil porque creo que no entienden lo que implica una responsabilidad. Y de alguna u otra forma yo me he venido sintiendo sola igual. ¿Por qué no avances? No avances cuando acabas de lanzar esa monotón. ¿Por qué dices que él no entiende lo que es una responsabilidad? Porque, digamos, se supone, creo yo, que cuando tú tienes una hija es responsabilidad mitad-mitad. ¿Verdad? En todo en general. Compartida, exacto. Exacto. Entonces, si yo te hago comentarios, más allá de lo que se pueda ver bajo ley o no, si yo te digo, ayúdame con esto, o falta esto, o sea, para que veas que no es solo dinero, sino ayuda, oye, ven, acompaña, no sé, ayúdame a llevar a la bebe o lo que sea. Ahora, este, si tengo respuestas negativas, entonces, ¿cómo voy a llevar una relación buena contigo? Ok, yo ya te perdoné todo, pero no confundas que yo perdone... Respuestas negativas o no respuestas, Sandra. Exacto. Entonces, por eso es que lamentablemente la relación con Sebastián ha tenido todavía, si estamos bien, y de pronto, otra vez, pucha, Sebas, volver a lo mismo, ¿me entiendes? Es que creo que en un principio también las cosas se confundieron porque ustedes tenían una relación de padres que empezaron también a llevarla y a confundir las cosas entre ustedes. Sí, pero se supone que si estamos dejando todo atrás y queremos rellevar una buena relación de papás, cada uno con su vida puede hacer lo que mejor le parezca, pero en cuestión de la hija siempre va a ser responsabilidad. Sin embargo, a él no le ha caído nada bien tus declaraciones porque él está indicado y ha hablado con nosotros en ex...